hola y bienvenidos ya que se acercan las fechas navideñas estamos para presentarles una nueva versión de una riquísima cena vamos a presentar dos versiones de enrollado de pavo un enrollado de pavo a base de pechuga que va a estar relleno de dulce en este caso vamos a contar con duraznos almíbar frutas secas como pecanas nueces pasas y un enrollado salado que va a ser de la parte de la pierna y la entrepierna que es mucho más jugoso y va a contar con la ayuda de los espárragos del tocino lo vamos a acompañar con dos riquísimas ensaladas una fría y una caliente también vamos a presentarle dos guarniciones para aquellos que no les gusta mucho el tema de lo verde un riquísimo puré a base de camote y de maracuyá y unas papas coctel andinas salteadas a las finas hierro esperamos que sea deshorado y que esta cena sea lo mejor para ustedes para la preparación de la primera ensalada lo que vamos a hacer es vamos a tener aquí las las lechugas romanas hemos escogido en esta oportunidad porque tienen un gusto más fuerte no vamos a quitarle el tallo y de la misma manera vamos a hacer con las lechugas orgánicas y también tenemos unos tomates cherry los vamos a cortar vamos a poner este germinado de alfalfa que le va a dar un sabor un sabor más crocante un zumo de maracuyá vamos a tener un zumo agridulce y lo vamos a colocar encima de la ensalada no para continuar con la elaboración de la segunda ensalada que es a base de espinacas una ensalada caliente vamos a echar primero un poquito de mantequilla a la sartén y también para esta preparación lo que vamos a necesitar es agregarle el pimiento pero un pimiento morroñado y lo vamos a vaciar al plato lo que vamos a hacer con el pimiento es lo vamos a pelar le hemos agregado también frutas secas en este caso pecanas vamos a finalizar añadiendo le un poquito de aceite de oliva y así quedaría nuestra ensalada caliente en el caso para las personas que no son tan amantes la ensalada vamos a hacer dos guarniciones una que va a ser con papas que son las papas andinas y el otro va a ser de camote las papas van a ir enteras las vamos a pasar a la sartén en el caso de la sartén previamente vamos a echar un chorro de aceite de oliva ahora le vamos a echar un poquito de mantequilla la mantequilla le vamos a poder agregar un poco de papas que se duelen solamente un poquito para que tomen el mismo este sabor del aceite también vamos a echarle un poquito de orégano como estas hierbas son secas van a hacer que tengan un mejor este sabor y también van a tener un mejor aroma y ahora vamos a hacer nuestro segundo guarnición que vendría a ser con el camote una vez que ya tenemos machacado el camote que ha quedado como una consistencia ya de un puré vamos a proceder a echarlo todo a la olla vamos a echarle nuestro zumo de maracuyá esa es la consistencia que ha quedado ahora vamos a solamente a pasar a emplatarlo he sazonado la carne con solo sal y pimienta y le echado un poco de vino ese pavo va a ser salado vamos a ponerle láminas de tocino o tocineta previamente les he dado una salteadita en la sartén espárragos estos espárragos previamente han sido pasaditos por agua el cabanosis una carne seca porque nueces y por qué pecanas grasa natural comenzamos la enrollada acá hay dos piernas huele extraordinariamente bien vamos a agregarle miren estos jugosos duraznos en almíbar pasas negras arándanos confitados acá me estoy dando de una bolsita sí porque la pechuguita se ha desarmado más ahora qué es lo que vamos a hacer nuestro amigo el pavilo aquí nos va a ayudar bastante vamos a ponerlo encima y ahora sí vamos a meter a este bebé al horno en promedio para un pavo horneado ustedes necesitan en promedio 2 a 4 horas de cocción aquí necesitamos una hora y 20 una hora y media a 180 grados como les comenté al inicio hemos preparado esta riquísima mesa a base de un pavo proveniente de guacho de nuestra filial de la facultad de ingeniería agraria todas las recetas las han visto preparadas por las alumnas de la facultad de ciencias de la salud del curso de gastronomía de emprendimiento gastronómico espero que sean de su agrado y los esperamos en la siguiente edición y recuerda que en la práctica tú puedes hacerlo